Este es un mambo con saoco bacano y tu el que este en este disco tiene el F, no hay palomería. Ahora si se jodieron la pelpe con el abusador, con cien. Y lo voy a enseñar a hacer música, balsa de palomo, la caverna, con fecama. Dime a ver. La pelpe, la caverna, loja. ¿Y cómo es que le llaman? La rompecama. 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 Díselo tú, consciente. Rompecama aquí, rompecama allá. ¡Mirá hombre! Rompecama aquí, rompecama allá. Cara de papá y boca de mamá. Cara de papá y boca de mamá. Yo soy la pelpe, soy la pelpe consciente. ¡Mirá hombre! Déjenmelo a mí. Y te voy a comer como masita de pana. Acá me he contado que eres tú la rompecama. Sana, sana, tu cocita de la timada. Si no te castigo hoy, te castigo mañana. Yo no soy güey, te cuento en unos dos meses. Si te vengo a comer, para la barriga regresa. Mami, los ganos te suman. Tú caminas sola y me gusta que te suene. ¿Y si me cae el payón? No sé cuál es tu aceite, no sé cuál es tu planta. Si tú querés mumbilla, con las dos pitas vueltas. No me pegue con el coro, se parece señorita. Porque ya está lo reflejo, está pidiendo cita pita. No sé si eres buena, no sé si eres mala. Pero de apellido, te dice Ropecama. Abusador, asesina. Ella parece una lindicotisada dama. Le gusta los tigres, pero que tengan fama. Me es corta de relo, de venta, chotando el rey. De lo que lo con el de Obama. No le hable de fórmulos, de hiela, cráfrica de bonita. Llena cruz y grama. Por eso que varios del mundo la llaman. Tú la vas a ver. Ropecama aquí, rompecama allá, rompecama aquí, rompecama allá. Cara de papá y boca de mamá. Cara de papá y boca de mamá. Yo soy la perfecta. Miguel, serie cincuenta y seis. Mujeres malas, mujeres baratas. La que sale por la noche y regresa a la mañana. La que en la noche se maquilla como bien. Y al otro día con su rella de quile. Dale una cerveza pa' que te la goce. Y en su pena su quema de molde. No le hable de cabaña ni tampoco de mansión. Ella le gusta su casa de condición. Mamita no me la que no me diga. Papi chulo, que mujeres como tú yo la llevo pa' los codos. Mamita que era entera. Comete de un mocao y con mi lengua española. Sente un papá Nicolau. ¿Y cómo es que le llaman? ¿Qué? ¿Cómo es que le llaman? ¿Y cómo es que le llaman? La Lompeta, ma. ¿Qué? ¿Cómo es que le llaman? La Lompeta, ma. ¿Y adónde que está el locuero? Lompeta, ma. ¿Y adónde que está el locuero? Lompeta, ma. ¿Y adónde que está el locuero? Lompeta, ma. Mira, hombre. ¡Sófalo! Lompeta, ma. Leslie Entertainment. Este es un mambo con saoco bacano. O el que tiene este disco tiene el F. Papamón. No hay palo, me diga. Heavy Music. Heavy Mambo. Lompeta, ma. Lompeta, ma. Lompeta, ma. Oye, yo. Auri. Sopalón. Mora. Oye, aguina. Sofócalo, sofócalo. Guayala, guayala. Mira. Johnny Sound. Es que no pueden pulsar. Dije yo y ya. Adivoy. My brother. El apetito.